Desde el pasado video de Aguje Vinilo en donde estuvimos hablando de los regalos perfectos para DJs, para cualquier ocasión, no solamente en temporada de fin de año, sino para también un cumpleaños o cualquier detalle en especial, uno de los elementos más reiterativos por parte de las personas que aportaron sus opiniones fue el tema de los audífonos. Y debido a ello, he decidido hacer la siguiente comparativa con tres modelos, bueno, hay muchos más, pero esos son los tres que tengo a mi disposición y que he podido analizar durante bastantes años para poder dar un veredicto bastante acertado, diría yo desde mi humilde opinión. Hoy estaremos hablando de tres modelos, en particular de los audífonos y de sus referencias más vendidas dentro de estas marcas. Una de ellas es la Sennheiser HD25, la versión básica, que no difiere de la versión Plus, a excepción de los accesorios de los que hablamos en un video pasado de Aguje Vinilo que pondré acá en donde los estuvimos analizando. El otro de los modelos es el Pioneer DJ HDJ-X7 y su hermano menor, el X5. Y están los clásicos Sony MDR-7506, que son todo un estándar en los estudios de grabación. Estos tres modelos no son los únicos que se consiguen en el mercado. Encontramos marcas como Audio-Técnica, están también los Bimoda, están los I.I.I. Y otras más que tal vez entran a competir dentro de esta gama, pero que de pronto no alcanzan a ser lo suficientemente populares para ser tan masivos, a diferencia de esas tres referencias que veremos a continuación. Antes de continuar, yo quiero que ustedes abajo en los comentarios nos cuenten sus experiencias con sus modelos de audífonos en particular. Si de pronto algunos de estos que tenemos para nuestro análisis de hoy son los empleados por ustedes al momento de tocar o al momento de escuchar su música o al momento también de trabajar en su estudio de grabación y de producción. Vamos a empezar por el más económico de esta comparativa, que son los 7506 de Sony. Esta marca y sobre todo este modelo se convirtió con el paso de los años en todo un estándar en los estudios de grabación. ¿Por qué razón? Pues esas especificaciones técnicas y las razones por las cuales este modelo es tan popular las tenemos a continuación con la siguiente ficha técnica. Los Sony MDR-7506 tienen un lanzamiento en 1991. Su tipo es de driver dinámico cerrado over ear, o sea, esos que cubren completamente el pabellón auditivo. Su driver es de 40 milímetros, tiene una impedancia de 63 ohmios. Su rango dinámico, según el fabricante, va desde los 20 hasta los 20 mil hercios. Su sensibilidad es de 106 decibeles. Entregan una potencia nominal de 1000 microvatios. Su cable es de tipo enrollado de 3 metros, tiene un peso de 227 gramos. Accesorios que ustedes encuentran dentro de la caja. El convertidor jack de 3,5 a un cuarto de pulgada y la bolsa de transporte que ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Precio en Colombia de estos audífonos, alrededor de 500 mil pesos, unos 120 dólares americanos al día de hoy. Pasemos ahora a hablar del gran clásico, el imbatible modelo Sennheiser HD25, el preferido por miles y miles de DJs en todo el mundo, entre los que me incluyo. ¿Por qué estos audífonos son tan importantes para muchos DJs? Pues conozcamos sus especificaciones técnicas. Los Sennheiser HD25 fueron lanzados en 1988. Su driver es de tipo dinámico cerrado on-ear. A diferencia de los Sony, no cubren totalmente el pabellón auditivo, sino que van sobre la oreja. Su driver es de 40 milímetros, tiene una impedancia de 70 ohmios, un rango dinámico que va desde los 16 hasta los 22 mil hercios. Su sensibilidad es de 120 decibeles. Entregan una potencia nominal de 2000 microvatios. Su cable es de tipo liso de 1.5 metros, mientras que en la versión PLUS, que lo traen como un accesorio adicional, trae un cable preinstalado enrollado de 3 metros de longitud. El peso de estos audífonos es de 140 gramos. Y los accesorios que vienen dentro de la caja, en el caso de los H25 estándar, es solamente un convertidor jack de 3,5 milímetros a un cuarto de pulgada. En el caso de los PLUS encontramos el cable extra, liso, el otro viene preinstalado, el enrollable, trae una funda de transporte, además unos recambios para las almohadillas, tanto de los auriculares como de la headband. Precio en Colombia al día en que subimos este video, 950 mil pesos para el caso de los H25 estándar, esos son alrededor de 197 dólares, mientras que la versión PLUS está al día de hoy por el orden del 1 millón 290 mil pesos, que son alrededor de 268 dólares americanos. Y para terminar este ciclo de la comparativa y las especificaciones técnicas, conozcamos que tiene para ofrecernos el Pioneer HDJ-X7 y también su modelo hermano, su hermano menor, el X5, que son prácticamente el mismo tipo de audífono, con la diferencia de que su estructura cambia a nivel de materiales. Los Pioneer HDJ-X7 y su hermano menor, el X5, fueron lanzados en el año de 2017. El driver es tipo dinámico cerrado, también over-ear, al igual que los son y cubren completamente el pabellón auditivo. Su driver es de 50 milímetros, que viene siendo el más grande de los tres en esta comparativa. La impedancia que entrega es de 36 ohmios, un rango dinámico según el fabricante es de los 5 hasta los 30 mil hercios. Su sensibilidad es de 102 decibeles, una potencia nominal de 3.500 microvatios, su cable es de tipo enrollable, que lo trae dentro de la caja de 3 metros, o liso de 1.6 metros también adentro de la caja. El peso de estos audífonos es de 312 gramos, sus accesorios son, como les decía, este cable liso y el enrollable, ambos que tienen una conectividad muy fácil para intercambiarlos, trae una bolsa de transporte, y además un convertidor jack de 1.5 milímetros a un cuarto de pulgada. El precio en Colombia al día en que rodamos este video es de 899 mil pesos, que son alrededor de 187 dólares americanos. Vamos a entrar a hablar de las grandes virtudes de cada uno de estos modelos en esta comparativa. No me vayan a decir que hay más en el mercado, porque ya lo sabemos, simplemente no tenemos la oportunidad de traer un modelo adicional para esta comparativa. Vamos a comenzar por los que conozco más a fondo, a tiempo me refiero. Este modelo tiene conmigo más de 22 años, que sigue funcional, lo único que se ha estropeado, digámoslo así, han sido las almohadillas, que ya están ya completamente peladas, ya su cuero desapareció hace mucho tiempo, pero eso no impide que sigan funcionando y entregando su mejor calidad sonora. De los tres, estos son los audífonos que considero yo más cómodos de usar durante largas horas de trabajo. No son los más livianos, pero son los más cómodos. Yo los considero como el Cadillac de los auriculares. Son excesivamente confortables. Es tal vez por su diseño, por el tamaño de sus copas y además por los materiales con los que está diseñado. Aunque generan bastante presión sobre los oídos, no son los más agresivos a la hora de pegarse a nuestro pabellón auditivo. Y eso se agradece bastante al momento de tenerlos puestos durante muchísimo tiempo. Otro aspecto que realmente está más que comprobado es su altísima durabilidad. Yo me quedo asombrado. El gran uso que les he dado, me considero una persona cuidadosa, pero no quiere decir con esto que esto no haya estado sometido a cargas continuas de trabajo. Este hecho de ser colapsibles, que también es una de sus grandes virtudes, que tienen esta cantidad de formas de acomodarse, se pueden acomodar y mover de muchas maneras, los hace susceptibles de pronto a roturas. He tenido experiencias con modelos de la misma marca, como es el caso de sus hermanos, los 7505, que estuvieron de moda muchos años atrás y su hermano mayor, los famosos B700, tenían la tendencia a romperse en la parte estructural de su eje cardánico, que era una de sus grandes novedades al momento de diseñarlos. Sin embargo, esto los hizo susceptibles a romperse muy fácilmente y lo pude confirmar con el paso del tiempo. De los tres, estos ofrecen una gran experiencia a un costo mucho más bajo de acuerdo al precio que encontramos normalmente en el mercado. Dejamos los Sony por este lado y vamos a los famosos HD25, análisis que hicimos hace algún tiempo en aguje vinilo, pero vamos someramente a destacar sus grandes virtudes. Una de ellas es la gran comodidad que ofrecen al momento de ser usados para hacer un performance como DJ. Insisto que es muy diferente utilizar audífonos para escucha permanente con los dos auriculares puestos sobre las orejas que utilizarlos al momento de mezclar en donde normalmente nosotros utilizamos un oído destapado y el otro cubierto por el auricular. Otro aspecto que es bien importante de los Sennheiser es su bajísimo peso. Cuando usted los tiene puestos ya prácticamente se olvida uno que los tiene ahí. Además, la presión que ejerce algún tipo de fatiga con el paso del tiempo es también su gran virtud a la hora de tocar porque generan muchísima presión física sobre nuestra oreja, aísla muy bien el sonido externo y eso hace que se comporten bastante bien al momento de aislarnos del sonido que viene por el retorno o el sonido principal de una discoteca o una alta presión sonora. Finalmente, estos audífonos, los HD25 de Sennheiser tienen facilidad de recambios y se pueden prácticamente actualizar sin ningún problema. Se dañan las headbands, se pueden cambiar, se dañan estas almohadillas conforme va pasando el tiempo de uso, se pueden cambiar y es fácilmente desmontable, así que cualquier persona podría hacerlo. Al igual que cambiar el cable interno aunque ya implica una operación un poco más compleja, no deja de ser algo relativamente fácil. Y finalizamos en el caso de las ventajas con el modelo de Pioneer HDJ-X7 y su hermano menor X5. Ambos, el AX5 y el AX7 son exactamente lo mismo en la parte interna, en la parte de su comportamiento, sus drivers, en su tamaño, en su configuración, lo único que cambia es la parte estructural. Mientras que los X7 que son mucho más costosos que los X5 están hechos en metal, los X5 para reducir esos costos justamente son hechos enteramente en plástico. Eso tiene muy pocas piezas de plástico, lo que los hace bastante durables, robustos y sobre todo resistentes. Los he tenido a lo largo de unos 5 años y de verdad, en ese sentido, no tengo ninguna queja en absoluto de este modelo en particular. ¿Cuáles son sus grandes ventajas? De los tres, son los que mejor gama de sonido entregan. Digamos que el rango dinámico es muchísimo más amplio y eso se percibe. Su sonido no es tan ajustado como en el caso de los Sony 7506. No está como en la mitad del camino como en el caso de los Sennheiser que suenan muy bien, entregan una buena gama de bajos y en este caso entregan las frecuencias de manera muy explícita así que son una delicia a la hora de escucharlos. Y otra de las grandes virtudes es su cable intercambiable. Se cambia de manera elemental. Solamente es girar el cable y este sale, tiene como una traba, como un seguro y fácilmente puede usted reemplazarlo en el acto. Vamos a hablar de aquellas falencias o aquellas cosas que no están del todo bien resueltas en estos modelos porque nada es perfecto en esta vida y esto es un ejemplo claramente de hecho. Los 7506 ya les adelanté hace unos segundos ese aspecto. Son de los tres modelos los que tienen menor rango dinámico y eso se nota a la hora de escuchar la música. Son bastante planos, es decir, para monitorear son excelentes a la hora de utilizarlos en un estudio para sonidos de referencia. Están muy bien. Ya a la hora de tocar en presiones sonoras elevadas tenemos varios problemas que hay que decir acá. El primero de ellos es su insuficiente aislamiento acústico. No quiere decir que no aíslen, sino que al estar un poco menos en presión contra nuestro oído nos obliga necesariamente a subir más el volumen desde el mixer y a veces se quedan cortos en ese aspecto. Insisto que esto tiene mucho que ver con mi experiencia personal. Quizás a cada uno de ustedes les parezca diferente esta situación. Yo utilizo filtros auditivos. Si ustedes quieren que hablemos de este tema por favor me lo dicen abajo en los comentarios. Estos filtros hacen que se reduzca ostensiblemente el sonido que ingresa a nuestro oído y en este caso estos audífonos como son los menos capacitados para entregar altas presiones de sonido y aparte de eso no aíslan también en comparación con los demás hace que debamos darle más vuelta de rosca al volumen de nuestros auriculares desde la consola de mezclas. Por lo demás yo considero que los 7506 están bien en la mayoría de los aspectos que ya mencionamos en sus virtudes. Ahora pasemos a los HD25 de Sennheiser yo creo que las desventajas son pocas en comparación a otros modelos de la competencia una de ellas quizás es su precio elevado están demasiado costosos este precio se justifica o no yo creo que depende mucho del usuario y de qué tanta experiencia tenga con este modelo en particular además otra de sus grandes falencias si hablamos en concreto del modelo HD25 estándar es la longitud del cable cosa que no sucede en el HD25 Plus porque ya viene preinstalado el cable más largo aunque a mucha gente no le gusta por el peso que agrega este cable enrollado si permite mayor movilidad y para hablar de los Pioneer vamos a entrar con varios detalles porque lamentablemente estos audífonos tienen varias cosas en su contra y lo he podido confirmar con el paso de los años en primera instancia su alto desempeño está muy bien pero eso le agrega mucho peso esos drivers de 50 milímetros que son 10 milímetros más grandes en comparativa de los HD25 y los Sony le agregan mayor peso a los audífonos otro aspecto que me parece negativo en esos audífonos es su altísimo costo y esto está concatenado con otra de sus grandes falencias y es el deterioro prematuro de sus componentes aunque estructuralmente estos audífonos se ven muy bien y están en excelente estado su deterioro en las almohadillas y en la headband sobre todo es reprochable un audífono que cuesta casi un millón de pesos que esto se dañe en cuestión de un año y medio de uso me parece terrible ni en los Sony me sucedió en tan poco tiempo ni en los Sennheiser ha sucedido tal cosa los Sennheiser los tengo hace alrededor de un año y sus almohadillas están perfectas y lo usado con la misma intensidad que he usado estos además esos drivers de 50 milímetros que les decía aunque son muy buenos a la hora de entregar una gran gama de sonido también agregan peso y sobre todo calor estos audífonos son demasiado pesados y eso genera una fatiga bastante notoria cuando uno los tiene puestos durante mucho tiempo así que le reiteramos nuevamente que allí en la caja de comentarios ustedes pueden debatir y opinar acerca de este tema no solamente estos tres modelos como les decía al principio sino también de los modelos de su predilección cuáles son los que ustedes más gustan de utilizar al momento de producir al momento de escuchar su música o al momento de tocar como DJs por lo pronto los voy dejando con estos tres maravillosos artefactos HDJ-X7 de Pioneer los imbatibles los tanques de guerra HD-25 de Sennheiser y los Cadillacs de los auriculares o de los audífonos los Sony MDR-7506 ya saben que con un like nos ayudan un montón suscribiéndose a este canal si aún no lo han hecho y compartiendo este contenido entre sus contactos si consideran que lo dicho y expresado acá sea útil para otras personas por hoy me voy despidiendo con todas estas maravillas tecnológicas que me encantan y pues bueno seguiré disfrutando de ellas y espero que ustedes también lo hagan los espero en un próximo video así que sigan conectados con Aguje Vinilo mil gracias gracias